El cambio de 30 kilómetros de ducto de la presa El Realito costaría 430 millones de pesos de inicio. El director general de Interapas, Ricardo Formín Purata Espinosa, tuvo conocimiento del monto por medio de la operadora y hará llegar el dato tanto a la Comisión Estatal del Agua como a la administración entrante. La forma económica, no oficial, incluso puso ahí en el estudio, no es vinculante, es informativo. Ya nos hizo llegar su análisis, lo que la operadora está manejando para que después ellos hagan lo propio con la concesionaria. Dicho tramo es el que ha registrado fracturas que colapsan el sistema y propician que habitantes de 30 colonias tengan problemas de suministro. Correntemente han estado fallando de esa marca Comecop, las pudiera subir, pero ese es el orden de la inversión para poder arreglar el realito y que no pudiera fallar. El coeducto está diseñado para 25 años, entonces no debiera fallar en el resto de la concesión. El tiempo de sustitución de la tubería dependería de la concesionaria y gobierno del Estado, pero el funcionario consideró que no serían menos de seis meses. Por los trámites, permisos, etcétera, hay temas que tienen que hacer tanto físicamente en la obra que hay que liberar una línea paralela a algunos derechos de vía que a lo mejor no están liberados, pero bueno, no conozco detalle. Púrate Espinosa comentó que la concesionaria tendría que llegar a un acuerdo como ampliar el plazo. En algún tema de este tipo de CPS o contrato de prestación de servicios, lo que se hace es ampliar el plazo de la concesión, pero creo que lo prudente es una opinión personal, pero ya lo están analizando las autoridades correspondientes. El director general del organismo operador precisó que la inversión tendría que correr directamente de la concesionaria. Usted invierte más, les pide más tiempo de concesión para recuperar esa inversión. Y vienen las cláusulas donde se puede proceder de esta manera. Ahorita en la entrega-recepción será un tema un poquito más de sensibilidad de los que salen y los que entran, pero por supuesto que la concesionaria debe responder. Con Imogenesito Herrera, Paulino Tríguez, Noticieros Canal 7